Bueno, entonces estamos en la entrada, en la entrada, habíamos avanzado más o menos, no son 100 metros, son unos 50 metros nada más Y desde acá a la izquierda Claro Y de aquí, Barbarita va a voltear exactamente hacia la izquierda Igual unos 50 o 100 metros Y acá está, dice, Avenida del Norte, Tercera División Entonces, entramos a la izquierda, ahorita estamos ya caminando hacia la izquierda En busca, en busca de nuestro gran poeta máximo, don César Vallejo